Joshua Corkeka, máximo responsable político del IVA, junto al consejero Darpón y al Leendakari Urcullu en el Parlamento Vasco. Araba PRESSPAULIN ORIBE Una semana de intenso debate, denuncias y revelaciones sobre el posible fraude en los exámenes de las oposiciones de varias especialidades médicas de Osakidecha ha puesto sobre la mesa el papel que juega en la SOPE El Instituto Vasco de Administraciones Públicas, IVAAP, un organismo autónomo del gobierno vasco que depende directamente del consejero Joshua Corkeka. El segundo foco se pone en los profesionales médicos a los que se les encarga la ejecución material de las preguntas y que podrían ser los que las han filtrado a personas de su entorno a las que pretenden favorecer. Osakidecha se ha visto obligado a suspender, de momento, cuatro pruebas, después de una primera reacción de negación de las irregularidades, incluso con malas formas por parte del consejero de salud John Darpón. Las evidencias presentadas le han forzado a dejar temporalmente sin efecto los exámenes de angiología y cardiología vascular, anestesia, cirugía plástica y cardiología, pero la sombra de las sospechas se cierne sobre una docena donde los resultados han sido compatibles con posibles filtraciones. El IVAAP fue el encargado de elaborar los primeros exámenes teóricos y de algunos de los segundos, los prácticos, ya que los tribunales que deberían haberlos realizado delegaron en él. Este organismo encargó ese trabajo a profesionales de reconocido prestigio, en el área específica de la oposición. En este caso, son los jefes de servicio y de sección de las especialidades médicas de los hospitales de la red de Osakidecha. Además se encarga de custodiar físicamente en sus dependencias los exámenes hasta dos horas antes de la oposición, momento en el que se trasladan al lugar donde se realiza el ejercicio y se entregan a los miembros del tribunal. ¿Qué ha fallado entonces para que las preguntas de algunas pruebas hayan llegado a determinados opositores, extremo en el que coinciden las denuncias de sindicatos, partidos de la oposición y muchos aspirantes a una plaza? El propio consejero Darpon lanzaba sus sospechas hacia los médicos a los que se ha encargado. Las preguntas, si se ha fallado en algo ha sido en la falta de responsabilidad de algunas de las personas que han elaborado los exámenes o parte de los mismos, donde han faltado a la mínima ética y han podido filtrar parte o todo de alguno de los exámenes. El único control al que se somete a esos profesionales es a la firma de una cláusula de confidencialidad que les impide revelar a terceros el contenido de su propuesta de examen. Pero no es la primera vez que esto ocurre. El sindicato médico de Euskadi ya lo denunció en la anterior oposición y durante estos días son múltiples las voces que explican que esa práctica es algo tradicional, que viene de lejos. Lo decían el viernes en el debate parlamentario las portavoces de E-Bildu y el Carrequin Podemos, Rebeca Ubera y Cristina Macazaga. Agustín Gutiérrez, portavoz del SME, no duda en que es la cercanía lo que provoca y favorece este tipo de corruptelas, ya que esos jefes de servicio o de sección de Osakidecha a los que se les encarga la elaboración de las preguntas intentan beneficiar a aquellos médicos en la actualidad sin plaza pero que en algunos casos llevan trabajando muchos años a sus órdenes. Si esto se sabía por anteriores experiencias, lo incomprensible es que el IVAP haya vuelto a encargar a médicos de la red de Osakidecha las preguntas de los exámenes en vez de a profesionales reconocidos de otros lugares de España o de universidades ajenas a la comunidad autónoma vasca, apunta Gutiérrez. De la misma opinión es Fachi Nicolau, del sindicato SK que, adivinó, ante notario los aspirantes que iban a sacar las mejores notas de la OPE de anestesiología y reanimación, una de las pruebas en revisión y paralizada por las sospechas de fraude. En este caso, su acierto no tiene mucho mérito ya que Nicolau señala que una persona les informó de que había visto como un jefe de servicio pasaba, sobres, a varios de sus adjuntos, a personas muy concretas que luego despuntaron sobre todos los demás en las pruebas. Desde algunos sindicatos se habla claramente de un sistema, viciado, pensado para favorecer a los amigos de los jefes de los departamentos y en el que la entrada del IVAP a la hora de poner los exámenes no ha servido para depurarlo ya que ha vuelto a caer en el mismo error. Si antes eran los miembros de los tribunales, también profesionales de Osaquidecha, los que ponían directamente el examen ahora se ha encargado esa tarea también a médicos de la sanidad pública vasca solo que con la intermediación del organismo autónomo. Otras comunidades autónomas se han visto salpicadas también por problemas similares como es el caso de Castilla-La Mancha, que ha tenido que suspender la OPE de Médicos de Familia también por la filtración de preguntas del examen. La diferencia es que en este caso ha sido el propio organismo sanitario el que ha dado el paso de llevar la denuncia a la Fiscalía, mientras que en Euskadi, Osaquidecha ha tardado en reaccionar después de negar las irregularidades y han sido los sindicatos los que han dado el paso el paso de judicializar las supuestas irregularidades. Para evitar casos de filtraciones, otras administraciones encargan las preguntas a profesionales de fuera del ámbito geográfico de la OPE, piden muchas más preguntas de las que luego se plantean realmente en el examen y un ordenador, sin conexión a Internet para evitar intrusiones, hace una selección aleatoria del número exacto de cuestiones que finalmente deben responder los opositores. Y el organismo gestor de la prueba suele ser una empresa ajena a la administración organizadora del examen, no como en Euskadi que es el organismo público IVAP el que realiza estos procedimientos. Ahora ha saltado lo de Osaquidecha, pero habría que preguntarse en cuántos procedimientos organizados por el IVAP ha ocurrido algo similar, sentencia un especialista en procesos de selección. Si no se cambia el sistema, nunca habrá una OPE limpia, sentenció el viernes en el Parlamento Rebeca Ubera, de E. Bildu, en su cara a cara con el consejero, una apreciación en el que coinciden todos los partidos de la oposición y la mayor parte de los sindicatos. Maxi Vega Fuente, el mundo.